¡Súbe la redalina! ¡Súbe la redalina! ¡Súbe la redalina! ¡Vamos, jurado, por favor, rápidamente! Lorita, calificación adelante para la pareja. Buenas noches, Larisa, Jorge Blas Ocampos, el coreógrafo. Blas, Larisa y yo sí recorrimos todo el mundo. Así que nosotras sí podemos dar fe de que esa moda es europea. Muchas gracias, muchas gracias. Así que realmente me encanta que vengas a la pista bien moderno. Ya se viene el septiembre, flores. Así que me encanta, colorido. Hay mucha gente que envidia. Hay mucha gente mala. Yo creo que hay gente que no le da el cuero. Y también envidia mis actuaciones. Yo creo que si la gente quiere ver mi trabajo, trabaja también vos. No digas que se te diga maestro y venís a bailar y no bailás. Haces poses, poses, poses. En todo caso, cuando la edad ya no da, hay que retirarse. Chicos, me encantó. Alegre, los trucos, qué lindos. Me gustaban los enlaces, la energía. Me gustó el atuendo, las motitas, la caracterización. Mi nota es esta. Ocho de Norita Rodríguez. Muy bien, rock and roll. Vamos hasta Milbag Auto. Por favor, adelante Milbag. Bienvenidos al show. Mil disculpas a la teleaudiencia por una risa que me desespera. En serio. Si lo tengo que asumir de que soy amargada, pues lo voy a asumir de que soy amargada. Porque veo totalmente fuera de lugar una risa, una carcajada de tinglado. De tal manera a estar asumiendo roles de séptima categoría. ¿Por qué estás fijándote en qué hago y qué no hago? Te lo pido, por favor, Larisa Riquelme. Te lo pido, por favor, Larisa Riquelme. No dejes nunca de sostener, así como sostenés el piso. No necesitas absolutamente nada. Podés entrar desnuda, sin maquillaje. Vos sola brillás. Por supuesto que te luciste con este baile. Tenés un bailarín absolutamente profesional. Jorge, brillás de verdad. Aparte, te haces del feo igual. Siendo feo, sos lindo. Eso quiere decir que ahí hay carisma y hay proyección. Blas, hazte de un lado belleza. Por esta vez, querido, voy a tener que bajar un punto por tu culpa. No me gustó la falta de respeto. So sorry. Bueno, calificación. Nueve. Nueve de mil va muy bien. Tenemos hasta ahora 17 puntos. Vamos a la calificación del señor Melamed, por favor, adelante. Buenas noches. Recorro las calles y todo el mundo, ya no me dicen ni Raúl ni Melamed, me dicen el padrino. Yo tengo que asumir, me toman como tal y lo acepto. Y quiero decir que el padrino está muy ligado al honor. Hombres de orden y de honor es el origen de los padrinos, jueces de facto que dividían ciertas cuestiones, principalmente en Sicilia. Y yo quiero hablar del honor porque creo que el tema que bailaron está considerado el primer rock and roll de la historia, que es de Bill Halley en The Comets. Rock Around The Clock. Un, dos, tres o'clock, cuatro o'clock, rock. Es un tema que honra el concurso, el primer rock and roll de la historia. Larisa, vos honrás este concurso con tu presencia porque sos una reina, porque bailás como una reina. Y porque tenés un bailarín que es un príncipe consorte que te acompaña perfectamente. Este tema, esta pieza, ustedes honran este concurso y nosotros podemos disfrutar. Y Blas, con tu moda italiana o lo que fuere, realmente te felicito por lo que he visto, porque para mí esta coreo fue perfecta. Todo lo que he visto hace que mi calificación sea, por supuesto, la perfecta. ¡27 hasta ahora, eh! Vamos, Lili, por favor, Lili, ábrese adelante, vamos. Hola, chicos, Blas, Jorge, Larisa. Larisa, una reina, artista internacional. Para mí, al menos, te considero de esta manera. Blas, impecable, Toulouse. A mí me encanta. No sé lo demás, que no le gustó de Toulouse, pero a mí me parece perfecto. Pero muchas gracias. Jorjito, sos estupendamente excelente. Esta coreo... ¿De qué te reís tanto? Tenés que... No, 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 este de trapo no habla, así es que no, lo deja de hacer así. Estoy hablando ahora. La coreo tuvo buen acting, tuvieron enlaces perfectos, ritmo, mucha energía. Para mí es súper bien. ¡Bien! 37 puntos, eh. Venimos clavando el 37 de promedio, 37 de promedio, eh. Vamos a la calificación, por favor. No sé si va a calificar moda, va a calificar baile. Vamos a ver, calificación del maestro Calderini, por favor, adelante. Yo estoy para calificar solamente baile. Y todo lo que entra dentro del baile, la actuación, interpretación, el vestuario, todo lo que implica... Quiero decir que hay una levantada que vomité como cuatro veces, porque no me animaba después que yo tuve una caída, en un anterior bailando acá, que no nos vamos bailando, tuve miedo a hacer alguna que otra levantada porque me había lastimado la sexta vértebra. Y en esa levantada me animé y la profe Rocío y Nati y Blas me decían, ¡animate, Lari, animate! Y me animé, vomité como tres veces, pero hoy salió perfecto. ¡Efectacular! Larisa, Jorge, lindo trabajo, muy buen trabajo. Perdón, ¿no va a decir nada más? Nada más, bailaron muy bien ellos dos. ¿La coreo le gustó? Muy linda coreografía. ¿Y los pantaloncitos de Blas también? No, con él voy a hablar el día que se vista como la gente para mí. Cuando esté presentable, a mí me gusta su ropa. La verdad, yo no voy a mentir, Blas. Me gusta, pero hay momentos donde uno puede usar ese vestuario. Me gusta, por ejemplo, para ir a una tarde, a un lugar. Este es un lugar de glamour donde vos tenés que traerle. Lo mejor que vos estás trayendo son tus bailarines. Yo vendría de otra... Es mi humilde opinión nada más, no es con maldad. A mí, la verdad, me gusta tu ropa, Blas. Pero creo que no es el momento para que traiga ese vestuario. Pero está bien, nada más. Me voy a callar, pero gracias.